Muy buenas a todos, soy Albe y aquí os traigo una nueva noticia sobre el mundo de los Pokémon. Bien, anteriormente en una noticia que subí mostré los combates o los torneos que iban a salir para el Pokémon Global Link y básicamente uno que es el World Champion de junio iba a ser internacional. Pues bien, hoy la web de Pokémon Global Link ha dado a conocer que la Copa Super Veloz que se anunció básicamente para Japón sale para todo el mundo, con lo cual se convierte en internacional. Y con ello conlleva en el que básicamente, como comenté anteriormente, es un torneo en el cual combates individuales, pero el título dice todo, es decir, combate superveloz en el cual tendremos 30 segundos para elegir a nuestros Pokémon y 15 segundos para elegir el ataque, es decir, no podremos improvisar o estudiar a rival, sino que básicamente nos dará tiempo a elegir a los Pokémon y entrar al combate. Y luego, para elegir el ataque, tampoco podremos pensarlo porque tenemos 15 segundos, con lo cual la estrategia de este torneo será en la velocidad, en no pensarlo y en jugártelo todo en un tipo. Es decir, si tengo un tipo roca, es decir, contra uno de tipo agua, pues a la inversa, pues básicamente tienes que improvisar. Básicamente este torneo es de improvisar y de jugártela. Y básicamente todo el mundo que participe en este torneo tendrá como premio 1000 Pokémillas, con lo cual estas Pokémillas no las podrás recibir si no participas en el torneo. Es decir, si tú no tienes un combate, ya tendrías esas Pokémillas. Da igual si pierdes ganas, pero si te eliminan del torneo, es decir, la eliminación es básicamente, pues, que te vayas del torneo, es decir, canceles la cancelación, porque dudo mucho que te eliminen en el torneo porque pierdas todos los combates. A no ser que tengas 1000 puntos y entonces saca, te eche. Bien, el periodo de registro empieza el día 29 de mayo a las 12 de la noche y termina el 5 de junio a las 23.59 de la noche. Os recuerdo que este torneo es internacional para todo el mundo y el periodo del torneo va desde las 12 de la noche del viernes y de junio hasta el domingo 8 de junio a las 23.59 horas. El torneo estará limitado a 50.000 personas, pero se dice que si se cumple ese cupo no podrán asumir dicha solicitud. Es decir, que si se cumple ese dicho y entran más solicitudes no podrán solicitar esas inscripciones. Pero no se sabrá si se aumentarán o no, pero eso ya depende de la decisión que opinen ellos. Bien, como ya sabéis las categorías eran junior y master. Los juniors son aquellos nacidos en 1999 o después y los master los nacidos en 1998 o antes que esta sería, me incluiría yo. Y básicamente un dato curioso en este torneo es que la categoría junior no puede participar a partir de las 11 hasta las 6 de la madrugada. Es decir, que si yo me he hecho un combate a las 11 y media de la noche, sé que todo el mundo que esté ahí va a ser gente de 1998 o antes. Es decir, gente que tenga 20, 25, 23 o básicamente 18, 19 años. Y nada más. Sobre los Pokémon permitidos, que es muy importante. Se podrán usar todos los Pokémon de la Pokédez Nacional. Desde el 1 hasta el 718. Incluyendo los Pokémon legendarios que son Cernia, Vietal, Mewtwo y Tonsello. Lo que no se sabe es si Caldeo, Seimi, Darkaria y todos estos eventos se podrán usar. No lo sé, pero ahí queda la cosa. Y otro dato curioso es que no se podrán usar los Pokémon que tú hayas traspasado del Pokémon Blanco y Blanco 2, Diamante y todo esto. Es decir, que no hayan nacido en Kalos. Con lo cual, todos los Pokémon que hayas traído por el Pokétraslador no se podrán usar. Solo podrás usar los Pokémon que hayas nacido o hayas obtenido en el Pokémon X o Pokémon Y. En el cual tengan el famoso Pentágono, que llaman los Pokémon a capturarlos en el juego. Y básicamente, nada más que hay que decir. Ya todo... Bueno, me se escapa una cosa que es... Los combates por día serán limitados a 10 combates. En los anteriores torneos eran a 20. Y acumulativos, es decir, si no gastabas esos 20 y se acumulaban al otro día. Pues aquí lo mismo, pero son a 10 combates al día. Si os hago 5, ese día, al día siguiente, tendré 15. No se me perderán los combates. Y ahora sí, me despido. Si os ha gustado el vídeo, dad un like y suscribiros a mi canal. Un saludo.